Disculpen por molestarlos ya que se encuentran viviendo pacíficamente. Hoy no fue mi día de suerte, me trataron muy mal. Estoy hablando de tres tontos que me dieron una paliza. En este momento los estoy buscando. Les mandaré algunas imágenes. Espero que las hayan visto bien porque a esos tres sujetos son los que estoy buscando. No sean tontos, estoy seguro de que ya se vieron. Bien, yo mismo me presentaré. Mírenme, soy el mago Bávidí. Todos me tienen mucho miedo. Y él es mi sergiente, que es mucho más terrible que yo. Su nombre es Mayuntú, es muy fuerte. Les advierto que nadie en este mundo podrá ganarte. Supongo que pueden ver esta ciudad. Y si esos tontos no piensan salir, les enseñaré un poco de lo que puede ocurrir. Y por eso decimos, seguimos con Nicolás Maduro en el camino abierto por el presidente Chávez. La causa de la revolución bolivariana, la causa del socialismo, las causas de Hugo Chávez triunfarán. Digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. Y construirlo desde México será el gran acto de solidaridad y apoyo a Venezuela. Hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. Ayúdenos a difundir la verdad. Ayúdenos a hablar de la grandeza de Hugo Chávez. De lo grande, de lo que es el gobierno bolivariano de Venezuela. Y como yo no soy una persona impaciente, les mostraré que puedo matar a todas las personas que viven aquí. ¡Comienza el plan, Ayúdeno! ¡Arriba! ¡Ese canalla! ¡Es lo que les pasará a todos los granujas de este planeta! ¡Ja, ja, 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 ja.